Dime que si, dime que si, dime que si, todo por el chat, por favor, ponen todo por el chat, por favor, dime que si ¡Nooo! ¡Está tirao! ¡Joder! ¡Mierda de pira! ¡No has tirao! ¡Ja, ja, ja! ¡Está entrando! ¡Escó otra pirámide, tío! ¡Me ha encontrado otra pirámide! ¡Está rando! ¡Oh! ¡No está pillada! ¡Ojo! ¿Tres diamantes? ¡Matro diamantes! ¡Liberado! ¡Hostias! ¡Ah! ¡No está pillado! ¡Alo, alo, alo! ¡Mierda de pira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué rato! ¡Vamos! ¡Cuatro! vamos a andar antes estás a salvo No, 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 dale esto de time, por gracios sí No, 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 no se mueve la sigla Corre, 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 corre Marvi Wow, tú Uhhh Esta 13 Yo creo que puedo cagar por donde No, estoy no peli Adios, venga un abruzo Venga un abruzo Adios Vuelve un global No he pillado nada No he pillado nada Eh No 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 Why are you running? Ui ya se ha cargado Está campeando tío Este es UHSN Tío, era bueno tío Se está lagueando tío Callamos tío, callamos Y lanzan el tercer punto de estando con el mod Están ante el de mi Dile 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 Cállate, Romina, a ver si ha atrasado Cállate, por favor En serio Ya sé que hay Pero no, es que no me va a dejar looterla No, es que no me va a dejar looterla No, es que no me va a dejar looterla No, es que no me va a dejar looterla No, es que no me va a dejar looterla